Hola que tal, bienvenidos al Terovico Hoy hablaremos de un tema muy importante La polinización de nuestras cactáceas Como ya he mencionado, tenemos dos formas de producir plantas aquí en este vivero Una de ellas es la reproducción vegetativa o asexual Y la que mencionaremos el día de hoy es la reproducción sexual Es decir, a través de la polinización Hoy les mostraré el proceso en esta especie de cactus Son este no cactus, una especie muy bonita Del estado de Hidalgo Con ayuda de este pincel Tomaré el polen De esta flor Y lo frotaré con mucho cuidado En el estigma de estas otras flores Vean cuánto polen Tiene mi pincel Hago este proceso con todas las flores que tengo aquí disponibles Bastante polen obtengo Recordemos La parte masculina de la flor Son las anteras Que están al final de los estambres En las anteras tenemos el polen Que es lo que frotaremos en la parte femenina Que es el estigma En este caso Podrías enfocar esta de aquí En el centro de esta planta De la flor, perdón Está el estigma, ahí lo ven Está dividido en siete lóbulos Ahí es donde Con mucho cuidado Para que el polen de las otras flores Se adhiera ahí A través del estilo Llega hasta el ovario Y ahí fecunde a los óvulos de la planta En futuros videos Con más a detalle Mostraremos las estructuras de las flores Y como es que Se da Este proceso Y así lo hago con todas Para obtener bastantes semillas Esta es una especie que nos da muchas, muchas semillas Y es muy fácil de producir Y estos ejemplares Pues vean Ya están en floración Tienen bastantes flores Y no tienen Más de cuatro años de edad Con más certeza Estos fueron germinados En julio del 2016 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video